Música Salud por esas maravillosas palabras Salud, yo también quiero otro highball Mata, highball es para todos Hace un momento me preguntaba ¿Qué es la vida? Y no lograba contestarme En este momento me lo vuelvo a preguntar Y yo mismo me respondo Ustedes Ustedes son la vida Porque la vida es el milagro del amor Y de la amistad Y de la amistad entre el amor Y del amor Y de la amistad Y yo Yo Voy a poner Otro disquito Seguro va a ponerla de los perros ¿Cuáles perros? Hace un momento Antes de que usted llegara con el alta Mauricio puso un disco Y se oían puros daninos de perro Y él decía que estábamos oyendo a Shurri Qué raro Sí, muy raro No Ni 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 ¡Suscríbete al canal!